Ok, buenas noches, mi nombre es Aella Sportillo, esta noche le voy a hacer una pequeña presentación de la funcionalidad de SQL Server 2008 con respecto a las auditorías. Como primer punto debo mencionar que si ustedes quieren implementar auditorías en versiones menores a 2008, ustedes tendrán que hacer procesos manuales, en este caso ustedes tendrán que configurar un profiler y ese profiler lo que realizará es capturar la información y esa información que ustedes capturan la pueden guardar en una tabla y después analizarla para auditarla. Otra cosa que pueden realizar a nivel de versiones 2005 o versiones mas abajo es crear triggers que realicen el registro de la información que nosotros necesitamos para poder auditar. Ok, ahora analicemos la versión 2008. Desde que lanzaron la versión 2008 o versión 2008 R2, esta funcionalidad, es decir la funcionalidad de auditoría se integró al motor de base de datos. Esto permite hacer un despliegue sencillo, rápido y eficiente para procesos de auditoría. Todo dependerá, todo dependerá de los requerimientos de negocio y si los objetos preconfigurados que se pueden auditar son funcionales para los requerimientos que tenemos. Un punto interesante digamos que tenemos que tomar en cuenta al momento de querer implementar este proceso de auditoría por medio del motor es que necesitamos tener o necesitamos comprar la versión Enterprise o posiblemente para pruebas tener la versión Development. Esto es una limitante para empresas que no pueden pagarlo, entonces tocaría hacerlo como la vieja escuela. Una cosa que se me pareció muy interesante es que en la página de la versión 2012, es decir SQL Server 2012, se ha indicado que esta funcionalidad de auditoría estará habilitada para todas las ediciones de SQL Server. Ok, comencemos definiendo que es una auditoría de SQL Server. Imaginemos de una forma simple que nosotros tenemos un repositorio. Este repositorio me va a guardar la información que yo especifique. Es decir, yo creo un paquetito y este paquetito va a tener determinados elementos. En este caso esos elementos van a ser los objetos que yo quiero auditar. Y esos objetos pueden ser a nivel de servidor o a nivel de base de datos. Entonces, en pocas palabras, una auditoría es la combinación de elementos que se integran en un solo paquete para un grupo especificado de acciones del servidor o base de datos. Como lo mencioné, lo que voy a auditar son acciones que voy a hacer en el servidor. Tanto a nivel de distancia como a nivel de base de datos. Ok, podemos decir también que las auditorías son procesos que están completamente, primero integrados al motor de SQL Server y que permite un funcionamiento óptimo con la interfaz del sistema operativo de Windows. Y al momento de configurar la auditoría, nosotros podemos tener distintas salidas. Estas salidas pueden ser a nivel de registro o a nivel de un archivo o un log de aplicaciones. Bien, ahora mencionemos cuáles son los componentes de SQL Server Audit. Es decir, para poder realizar una auditoría, yo necesito configurar un objeto de servidor de auditoría. Y dependiendo de mis requerimientos, yo tendría que configurar un objeto de especificación de servidor o un objeto de auditoría de especificación de base de datos. Entonces, vamos a hablar un poco a detalle de lo que es en sí cada uno. Ok, cuando nosotros lo referimos a un objeto de auditoría, es decir, un SQL Server Audit, estamos hablando básicamente del repositorio que guardará la información de las trazas o de las acciones que estamos auditando. Y este archivo puede tener uno o varias instancias de auditoría. Ok, cuando nosotros creamos este objeto, por defecto está deshabilitado. Y lo primero que tenemos que hacer al momento de crearlo es habilitado si es que necesitamos tener la funcionalidad automáticamente. Ok, ahora vamos a hablar de las especificaciones de objetos de auditoría a nivel de servidor. Como su nombre lo dice, estos son a nivel de servidor, es decir, independientemente de las instancias que yo tenga de base de datos, yo voy a auditar todo lo que sucede en ese servidor. Generalmente son tareas muy básicas. Son tareas o operaciones de acceso a la información o posiblemente modificaciones de objetos del servidor. Entonces, si nosotros queremos auditar posiblemente el login de una persona al servidor, tenemos que configurar un objeto de este tipo. Si queremos monitorear, digamos, o auditar si se están realizando correctamente los backups o los restores de las bases de datos, podemos utilizar este objeto. También, si hay eliminación de base de datos o cualquier cosa que implique modificación dentro del servidor, podemos utilizar este objeto. Con respecto a la especificación de la auditoría de base de datos, esto es un poco más granular, es decir, podemos auditar operaciones, digamos, comunes, que son SELECT, UD y DELETE, entre otros. Esto es muy útil si nosotros tenemos sistemas que necesitan llevar un control exactivo de los procesos que realizan sus usuarios con respecto a la base de datos. ¿Cómo funciona? Básicamente, como les mencioné, tenemos nuestro repositorio que es el objeto de auditoría. A esto le tenemos que asignar un nombre, configurar algunas opciones y después configurar los objetos que van a escribir en este repositorio. Entonces, los objetos que van a escribir en este repositorio pueden ser de base de datos o del servidor. Media vez, nosotros ya lo hemos especificado, tendremos que habilitarlo y consultar la auditoría. Cuando nosotros implementamos la auditoría, uno de los principales problemas que yo he absorbado es que la salida de la información no es tan amigable al usuario, porque tenemos que estar conectado al motor de base de datos y utilizar el Management Studio para poder ver cada una de las tramas. Entonces, se han habilitado determinadas vistas y funciones que permite consultar determinada información de lo que se está guardando. Posiblemente, las que más se utilicen sea la vista de las acciones de auditoría que yo estoy haciendo. Es decir, tener el resultado de lo que he recopilado, como en el caso de que si yo borré una tabla pueda consultarlo. Y ya después, si yo quiero transformar la información, tendría que convertir la salida de la auditoría en un formato válido. Y para eso hay una función que me permita hacer el cambio o hacer la serialización de la información a un formato que yo puedo guardar en base de datos. Y, digamos, como ejemplo, tenemos esa función y aquí tenemos especificado el archivo y algunas funciones, algunos parámetros por defecto, que van a convertir esa información en algo útil. Ok, vamos a la demostración. Como primer punto, vamos a ingresar a SQL Server 2008 R2, dependiendo de las versiones que tengan. Lo logueamos a una instancia de servidor y, como pueden observar, hay distintas carpetas. Para este punto, nos vamos a ir a la carpeta de seguridad. Damos clic y vemos que se extienden los objetos. En este caso, nos vamos a la carpeta de auditoría. Como les mencioné, lo primero que tenemos que crear es el repositorio donde se va a guardar la información. En este caso, damos clic derecho y decimos nueva auditoría. Por defecto, digamos, hay determinados parámetros de configuración. En este caso, tenemos que especificar el nombre. Podemos utilizar un nombre predefinido o especificar un nombre que sea conveniente para el negocio. Y segundo punto, es los tiempos de latencia para poder procesar las colas de procesos que se están orbitando. En este caso, vamos a configurar 10 segundos, ya que un segundo es muy poco. Y en la tercera opción, desgraciadamente, aquí no se muestran todas las opciones. Tendremos que especificar qué pasará si yo fallo en un proceso de auditoría. Entonces, generalmente hay tres opciones. La primera opción es que yo continúe sin afectar la operatividad. La segunda opción es que si yo fallo en realizar una auditoría, que apague el servidor. Y la tercera opción es básicamente que no le permita hacer la acción que yo estoy realizando. Entonces, dependiendo de los requerimientos del negocio, yo puedo configurar esas opciones. En este caso, solo me está habilitando que si yo fallo, apague el servidor. Ok. Ahora, hay que especificar el destino. Como les mencioné anteriormente, esto se puede guardar a nivel de un archivo. Y este archivo, posiblemente, dependiendo de la arquitectura o la infraestructura que yo implemente, me permita hacer o extraer esa información para una consulta a nivel de usuario. También lo puedo configurar a nivel de Lot o Application Lot. Recordemos que esto se puede configurar que escriba en registro de Windows. Y son las otras opciones que tenemos. Ok. En mi caso, yo voy a utilizar que escribe un archivo. Y esta va a ser una auditoría a nivel de servidor. Ok. Ahora, tenemos que seleccionar el destino donde se van a escribir. En mi caso, yo he creado un directorio en el disco C, el archivo de auditoría, y aquí se va a escribir esa información. Entonces, también puedo especificar el tamaño máximo del archivo. Es decir, cuánto es lo máximo que puedo escribir. Y el número de archivos que yo puedo manejar. Si yo especifico, digamos que voy a tener un archivo de auditoría de 5 GB, porque sé que va a haber muchas transacciones, yo puedo reservar el espacio. Esto lo que me va a permitir es mejorar un poco, digamos, los costos que tiene el servidor de SQL Server en agrandar los archivos. En este caso, vamos a crearla así. Ok. Como pueden ver, y mencioné, por defecto, al momento de crear mi repositorio, este no está activo. Yo lo puedo activar. Le doy clic derecho. Y habilito. También yo puedo ver las acciones que está guardando, que es el lot. En este caso, no hay nada guardado, porque no he configurado nada. Ok. Ahora que yo tengo configurado mi repositorio, es necesario configurar las acciones que yo voy a guardar. Estas acciones, como mencioné, pueden ser de dos tipos. A nivel de servidor, que vamos a ir a la pestañita de seguridad, a nivel de la instancia de servidor, y los vamos a Server Audit Specification. Ok. Entonces, aquí le damos clic derecho, y nos va a aparecer un asistente. Ok. Al igual que la otra pantalla, es necesario especificar un nombre. Dejémoslo por defecto. Luego, es necesario especificar como el repositorio. En mi caso, voy a especificar Audi Servidor, que es el repositorio que configure anteriormente. Esto es lo importante, ya que si yo no configuro las acciones, nunca voy a escribir nada en mi editoría. Por defecto, o digamos, lo único que permite esta funcionalidad, es poder auditar estos objetos. En mi caso es, yo puedo auditar información de cambio de password de un role. Puedo auditar si hay algún cambio a nivel de grupos de base de datos, si yo he hecho un backup o un restore. Si hay problemas con el broker, si hay, digamos, si hay cambios a nivel de base de datos. Estos cambios pueden ser modificación, creación, eliminación, si tengo problemas para hacer un mirror. O cualquier cosa que esté relacionado posiblemente a acceso, permisos, utilización de index, full text. Ok, vamos a configurar un objeto sencillo. Vamos a configurar el objeto de backup. Y como pueden ver, hay determinados parámetros. Estos parámetros, digamos, se especifican si son requeridos. Y también voy a agregar otro objeto. Que en este caso va a ser el de login. Ok, vamos a agregar el de login. Ok, vamos a agregar el de login. Y login. Creo que login. Ok, le damos guardar y ya lo tenemos. Por defecto esto no está habilitado. Si lo queremos habilitar, le damos enable. Ok. Recuerden que les mencioné que para ver el viewer lo podíamos hacer directamente. Ok. Ya hay información. Hemos hecho una modificación a nivel de servidor. En este caso hemos creado una auditoría. Y por eso se ha refrescado. Ok. Recordemos que cada 10 segundos se va a refrescar. Ok. No hay ninguna acción. Hagamos una operación sobre cualquier elemento del servidor. Creemos una base de datos. Ok. Todavía no ha llegado el proceso. Refrescamos. Ok. Vamos a revisar qué pasó. Ah, no hemos configurado ese objeto que es cambio. Cambios a nivel de base de datos. Ok. Aquí hay un problema. Si pueden ver, no me permite agregarlo porque está corriendo. Hay que deshabilitarlo. Y lo agregamos. Ahora voy a agregar esa información. Si hay cualquier cambio a nivel de base de datos, yo lo voy a registrar. Lo agregamos. Y creamos una base de datos. Demo 2. Verificamos el lot y pueden ver que ya tengo esa información. Ok. Cuando vemos el lot, podemos ver información básica. Esta información básica es como los eventos que se están realizando. Tenemos la fecha, la hora, el nombre del servidor donde se realizó la modificación. La acción. La acción. Digamos, en este caso, cuando yo creo una base de datos, automáticamente él también realiza otras acciones de alterso sobre esa base de datos. Se están registrando. El tipo, si se realizó correctamente, si tenía permiso o no tenía permiso. El usuario que lo realizó. Ok. Si queremos ver el detalle completamente, tenemos esta acción. Vamos a verlo acá. Ok. Ahora vamos a verificar también la parte de backup. Ok. Ya tengo un backup. Tendría que tener esta información. Aquí está. Entonces, si nosotros queremos auditar información a nivel de servidor, es decir, modificaciones que se realizan sobre los objetos, login, digamos fallos de login. Yo puedo utilizar auditorías a nivel de servidor. Como último ejemplo, vamos a mostrar un login que falla. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la auditoría a nivel de base de datos. Para ello vamos a crear un nuevo archivo de auditoría. Que este va a ser. Audi. Database. Para no confundirlos. Y siempre que escriba cada 10 segundos. Y vamos a especificar el repositorio. Ok. Lo habilitamos. Y ya tenemos configurado el repositorio. Ahora, que tenemos que hacer para configurar la auditoría a nivel de base de datos. Vámonos a la base de datos. Le damos clic. Y se nos van a extender todas las carpetitas opciones que hay para poder hacer algo en la base de datos. Le damos clic en security. Y nos vamos a la opción de database auditing specification. Y le damos nuevo. Al igual que la otra tenemos una pantallita. En este caso vamos a utilizar auditoría a nivel de base de datos. Y como la anterior pantalla siempre tenemos acciones. Ok. Como les mencioné. Esto es un poco más granuludar. Es decir, está más orientado a procesos transaccionales. En este caso yo voy a agregar que necesito auditar a nivel de select. Para que vean que hay determinadas validaciones. Lo voy a intentar guardar. No me deja. Entonces hay que especificar. Que ese select va a ser a nivel de que. De una base de datos. De un objeto. O un esquema. Ok. Si yo lo especifico a nivel de base de datos. Vamos a ver que me habilita. Demo auditoría. Le doy ok. Y voy a auditar con quienes. Con que esquema. O con que usuario. Imaginamos que yo tengo demo auditoría. Y yo tenga un usuario de consulta financiera. Entonces yo puedo especificar un grupo. Un esquema. O un usuario. En este caso yo voy a especificar el usuario de BO. Le doy ok. Y le damos ok. Ok. Al igual que lo anterior. Tenemos que habilitarlo. Ahora vamos a ver aquí. Solo tenemos el cambio. De la auditoría que hemos creado. Vamos a hacer una consulta sencilla. Ok. Ya tendríamos que tener esta información. En la auditoría. Ahí está. Y tenemos el select que yo realicé. Ok. Vamos a configurar otros objetos. Vamos a configurar el insert. Pero esta vez lo vamos a hacer a nivel de objeto. Y este objeto puede ser una tabla. O una vista. O un procedimiento almacenado. Ok. Hay que especificar. El usuario. Siempre con DBO. Ok. Tengo auditoría sobre la tabla TBL cliente. Y para la opción de insert. Ahora vamos a poner un delete. Y lo vamos a hacer a nivel de esquema. Como la tabla pertinente al esquema de DBO. Vamos a configurar. Y con el usuario de DBO. Ok. Siempre tenemos el problema de que tenemos que deshabilitar la auditoría. Ok. Y le damos crear. La volvemos a habilitar. Ok. Ahora vamos a comenzar a verificar las acciones. Vamos a ver el viewer. Solo tengo la creación de la auditoría. El select. Ok. Yo configure auditoría para la tabla de clientes a nivel de insert. Vamos a editar. Vamos a poner un nuevo cliente. Ok. Ya tendría que haber un nuevo registro. Y tenemos el insert. Y tenemos los select que hemos realizado. Ok. Como recuerdan que yo especifique un objeto. Es decir. Solo voy a auditar. Los insert. Para la tabla cliente. Hagamos un insert. A nivel de la tabla de DEMO1. No tendría que haberse reflejado una auditoría. Solo tenemos un insert. Ahora. Como yo configure. Auditar también. A nivel de eliminación. Es decir. Yo configure. Que auditoría. Cuando se eliminara un registro. de un esquema de base de datos. Voy a eliminar el registro. Y ya tendría que tener la auditoría. Ahí está. Tenemos el delete. Ok. Esto. Es. Digamos que. Lo más básico. Como mencioné. Esto. Tiene un problema. De que. La misma herramienta. No provee reportes. Que puedan utilizar los usuarios. Ok. Continuemos con la presentación. Ok. Que es. Lo que recomiendan. Para poder aplicar la auditoría. Lo que recomiendan es. Cuando yo configure. Mis auditorías. Es que. Yo las configure. A nivel de servidor. Pero. Que es. Esa información. O esos logs. Que yo genere. Los. Centralice. En un solo servidor. Este servidor. Tendrá la información. De los archivos. Luego. Yo. Que tenga centralizada. Esa información. La proceso. Por medio de. Un integration service. Y media vez. Que yo la procese. La centralizo. En un repositorio. De base de datos. Que yo la consulto. Por medio de un reporte. Estos reportes. Pueden ser. Reportes de. Reporting service. O posiblemente. Una tabla pivot. Ok. Lecturas recomendadas. Como primera lectura. Si ustedes. Van a implementar. Esto. En SQL Server. 2005. Yo les recomiendo. Utilizar. O basar. Su implementación. En base. A este paper. Que son. Las mejores prácticas. Para la administración. De. De operaciones administrativas. O operaciones básicas. De SQL. Otra lectura recomendada. Es. Si ustedes. Van a implementar. Los SQL Server. 2008. O 2008. R2. Utilicen. Este paper. Y la ventaja. De este paper. Es que. Les provee. Un ambiente. De prueba. Y también. Les proporciona. Una solución. Que les permita consultar. La información. Se les voy a mostrar. Un poco. Pero. No. La implemente. Algunas preguntas. Ok. Antes de terminar. Les voy a mostrar. La solución. Ok. Básicamente. Esto. Trae. La auditoría. Trae. Los reportes. La creación. De la base de datos. Cuando. Están. La descargan. Les. Descomprime esto. Y. Simplemente. Lo utilizo. Gracias. 調理. 2 ağ de hormona. investigimos. 3. O. 3. 1.